Ir a recuérdame y mi cantarte ir a abrazar Aún en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre estoy Que yo contigo siempre voy Recuérdame Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Que nuestra canción no deje de latir Recuérdame Y mi cantarte ir a abrazar Aún en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre estoy Que yo contigo siempre estoy